Música Ciudadanos que quieran intervenir sus sectores podrán presentar propuestas a la CRQ. Biodiversidades es la ruta para hacerlo. A partir de las solicitudes ciudadanas que lleguen a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, se evaluará la posibilidad de replicar el proyecto de biodiversidades en otros sectores del departamento. Así lo indicó el director general de la Autoridad Ambiental, quien destacó que la participación de la ciudadanía es clave para realizar estas inversiones. El proyecto lo que pretende es empezar a hacer unos procesos socioambientales donde las comunidades se apropien de, en primera instancia, de estos espacios verdes, espacios de conservación, suelos de protección, microcuencas urbanas, humedales. Y luego se empezará a hacer procesos de conectividad biológica en áreas rurales con áreas urbanas y hacer interconexión de estos ecosistemas y permitir que haya tránsito tanto de flora y de fauna y así propender por una propagación y reproducción de estas especies nativas que se dan en el sector. Cortés Orozco explicó que funcionarios de la entidad están visitando varias zonas del departamento que pueden ser objeto de intervención para ejecutar el programa de biodiversidades. Posteriormente se estarán verificando y evaluando estas zonas que también cumplan con los criterios que se van a tener en cuenta para que la entidad haga intervención en el territorio.